Nos encontramos con un tradicional carnicero, Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Todo tranquilo. Queremos preguntarte, y es lo que se pregunta la gente, ¿qué pasa con el precio de la carne? ¿Cómo está? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Se estabilizó? Mirá, la carne hace tiempo ya que se viene manteniendo, viene el último incremento, fue alto y ahí quedó. Después hubo semanas que estuvo más barata y ahora está quieta la carne, lo que sí tuvimos aumento de pollo, de cerdo, pero la carne se mantuvo. A ver, vamos a los cortes tradicionales, digo, por ejemplo, la milanesa, ¿cuánto quedó entonces? Milanesa de carne, tenés bola de lomo cuadrada, 1.250, nalga 1.390, que siempre fue más cara, y después, bueno, tenés lo que es la paleta, 950, roiv 900, picada especial, los 2 kilos, 1.400, y tenés lo que es de oferta también, palomita, tortuguita, 900 gramos, 900 al kilo. Bien, ahora digo, llega el fin de semana, la gente por ahí ve si puede hacerse un asadito o no, ¿qué precio tiene la tira de asado, el vacío? Asadito tenemos a 1.150, el vacío a 1.200, y después siempre hay una faldita de oferta, 7.50, tenemos oferta también de pechito de cerdo, el pechito. Es una buena opción, ¿no? Sí, siempre, 900 pesos el pechito, que eso está bárbaro para la parri, y un jamoncito, 7.50 para la parrilla, va muy bien. Bien, recién mencionabas el tema del pollo, porque el pollo es un gran aliado en la economía, pero ¿qué pasa con el precio del pollo? Mirá, subió un montón, eso sí, subió un montonazo, y viene subiendo semana a semana, de a poquito, y lo que está pasando es que hace tiempo que no está bajando lo que es el pollo. Hoy tenemos un cajón de pollo con seguiza 6.100 pesos. O sea, básicamente, ¿el kilo de pollo a cuánto, entonces? Mirá, nosotros estamos vendiendo pollito fresco entero a 4.90, pero tenemos la alternativa de la pata mulo, los 3 kilos, 1.000 pesos, que es muy barato, para contrarrestar un poco, y después tenemos los 3 kilos de alita, 500 pesos, lo que es suprema, 8.90, y la mila de pollo, que es buena novedad, los 2 kilos, 1.000 pesos.